Gracias a la Cámara CAMEC de Estivadores, tuvimos la suerte de recibir una donación de luminaria para, digamos, iluminar la escuela en la parte de afuera, que está muy oscura, y también cambiar algunas lámparas y cosas, artefactos eléctricos que por ahí no están funcionando o están en mal estado. Se sabe que hoy es muy difícil conseguir estos insumos desde Nación, porque, bueno, todos sabemos la situación económica, lo que está pasando no solamente en la ciudad, sino en todo el país. Pero así que, bueno, gracias a Dios, nuestra escuela es una escuela con muy bajos recursos y se trabaja mucho desde la cooperadora para poder ir poco a poco tratando de cubrir con esas situaciones. Así que, bueno, muy agradecido, realmente no podíamos creer cuando llegó la donación porque no pensábamos y realmente es una felicidad para la escuela, para los chicos, para todo, porque vamos a tener los pasillos bien iluminados, la sala del comedor, la biblioteca, los salones que están con tubos florescentes de hace muchos años, pero esto no es una situación desde el Consejo, sino que pasa en todas las escuelas y tenemos la suerte, porque es así, la suerte de tener esta gente que nos ayuda, nos colabora y la verdad que la felicidad es enorme. ¿Cuáles fueron los elementos que donó CAMEC? Nos donaron luces para el exterior, para poder iluminar la escuela desde el exterior con reflectores y después plafones de LED para poner en la entrada, en los pasillos y en los salones. Nosotros lo que vamos a hacer es, con lo que tenemos y con lo que nos donaron, vamos a ir armando para que quede todo bien iluminado y cambiar esos artefactos, por ahí no están funcionando. Ya le despedimos al Consejo un personal especializado en eso para que uno pueda cambiar. Todavía no está, tenemos la donación, estamos esperando que llegue el personal para poder empezar a hacer los cambios en la escuela. ¿Qué matrícula tiene este establecimiento educativo? Nosotros tenemos una matrícula de 100 chicos, es una escuela de jornada completa, trabaja de las 8 de la mañana a las 16 horas, de lunes a viernes, y es una escuela ubicada en el puerto, en la zona portuaria, 57-18. Déjame decir que está abierta la inscripción para toda persona que quiera participar. Es una escuela que tiene una orientación en educación física y en los años más grandes tiene natación en el palestra, que eso también es muy importante para lo que es, somos la única escuela en ECOCHEA pública con natación. La verdad que estamos orgullosos de tener ese deporte, ya que está relacionado a lo que es la orientación de la escuela, que es deportes acuáticos. Ya está abierta la inscripción. Sí, la inscripción está abierta, así que el que se quiera acercar, lo vamos a estar esperando, por supuesto. Somos una escuela que con miras al avance, a progresar desde la conspiradora, desde los docentes y desde todas estas personas que nos ayudan, que nos colaboran. La verdad es muy grato este momento.